La Ríoja Argentina La Ríoja Argentina, Barrio San Vicente Entre otras cosas a la artesanía, principalmente la cerámica De una familia de artesanos, desde mi abuela, mi madre y mis hermanos Y hay primos, tíos que dedican a la artesanía en distintos rubros, digamos Me dedico a la cerámica, yo estudié en la polivalente Pero hice cursos también en distintos lugares Y los más importantes cursos que hice, los hice en la feria de artesanía Con los distintos artesanos Me acerco a aprender técnicas y cosas de lo que sea Si es cerámica ya me hago amigo Si no, hay cosas que me han quedado ahí en el aire y quiero aprenderlas Como manejar el uso, por ejemplo, que lo hacía mi abuela y mi madre Y en la última feria lo aprendí Hay varios instrumentos que hago de música Pero hay uno que se llama, lo llaman ocarina Es el nombre europeo de un instrumento americano Es un instrumento nuestro Nosotros lo conocemos en distintos lugares como Isoca o Cuyuna La Rioja, quienes pueden ver tradicionalmente en el Museo Incahuasi Hay algunos de nuestros antiguos habitantes de toda esta zona Que hacían Con ellos también aprendí Porque fui, gracias a la gente del museo Y a la gente, a Manuel también principalmente Y a los frailes, a los curas Que me permitieron poder observar y ver, hacer Incluso réplicas de algunas de las cosas esas Para el museo mismo Pero aprender la forma de hacerlo Instrumentos de música Y también ahí hay un vaso silbador Que es un vaso, es un recipiente donde le ponen el agua Y cuando se va vaciando el agua Suena un silbato Eso también lo aprendí a hacer Igual que distintas formas de Isoca Y la flauta Esta flauta de sonido continuo Que es originaria de América Y única en el mundo Porque no tiene orificios Sino tiene este tipo de cosas Que hace que uno pueda seguir tocando Y siga saliendo el sonido sin nada más ¿No? Aproximadamente También instrumentos de percusión De la India, de África, el UDU Tambores, o Kalimba En fin, de otros instrumentos también Que tienen que ver con la cerámica Son generalmente de madera Pero yo les hice la caja De resonancia Toda la acústica Toda con cerámica La idea de los instrumentos La cerámica, la pintura Todo lo que yo estoy haciendo en realidad En cuanto a artesanía Es tomar las guardas Y la simbología Dentro del concepto Aprendido también De los diaguitas Que viven No en la Rioja Sino en otros lugares Que viven como comunidad Que viven como Pueblos Diaguitas Cacán Aprender un poco La simbología Lo que es la cruz del sur La chacana Bueno, este tipo de cosas Son las que yo estoy Incorporando Y poniendo Como símbolo Como Digamos La idea es de De hacer algo así Que tenga un sentido Y un símbolo Aunque a veces Ni lo entienda El que lo tenga Que le guste Como decorativo Pero tiene todo un símbolo Cada uno de los colores Cada una de las figuras Tiene un porqué Son tres Son cuatro Hay un centro En fin Hay un montón De elementos De eso Que tienen que ver Con estas cosas Que es la que más me gusta Hacer a mí Este es Chilena Es de los diaguitas Chilenos Es el diseño La forma Va cambiando El sonido De acuerdo Al tamaño Y al cuerpo En cualquier momento También Voy a hacer Una clase Un curso Para enseñarlo A hacer La isoca La ocarina Para que Con la idea De que De alguna manera Los ceramistas Todos puedan tener Y que sean De alguna manera Una gran variedad De instrumentos Cada uno Que tenga su forma Porque este instrumento Se puede hacer Con cualquier forma De pato De víbora De lo que Lo quieran hacer Lo pueden hacer El instrumento Esta es una otra Isoca Más grande Tiene la cara La misma cara Que tienen Las muñequitas Los ídolos Que están Incluso En el Inkawashi En cualquier lugar Lo encontramos Le puse El ojo Nada más Un peinado Parecido Pero ya También teñido Tiene Un subcelular Y una talla El cinto Digamos La parte De la flauta Está acá Y acá Están los orificios Vamos a ver Hay un amigo Juan Carlos Ayosa Que es de Catamarca Que es de los pueblos Originarios También de acá Que él hace Canciones Y la usa La isoca Como Como instrumento musical Se hace música Ahora también Pero antiguamente Como muchas De las cosas Que hay Eran De tipo Ceremonial También dicen Que era Para 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 la casa Para cuando Estaban por ir O estaban En algún lugar Tatar De invitar De alguna manera A las pájaras Esa es un poco La idea ¿No? Arcilla De la Rioja Que la vamos a buscar En distintos lugares De la provincia De acuerdo A lugares El color Y la calidad De la arcilla Hacemos la forma Hacemos la forma Con alguna De las herramientas De las estecas Vamos haciendo esto ¿No? La forma Que tiene esto En este caso ¿No? Puede ser cualquier forma Se corta Yo lo corto Con una tanza Se puede cortar Con un hilo Con lo que sea Y con La mayoría De las herramientas Son siempre Como muchos De los artesanos Nuestros Nosotros Hacemos nosotros mismos Como este son Un marcador Y un alambre Y después Hacemos la hueca ¿Sí? Todo el ahuecado Le vamos a poner Un poquito De De barro Le podemos hacer cortes También Para que sirva Para pegar Para unir Para facilitar La unión De todo esto Todo esto sirve Para que sea más fácil Y no se pueda Deseparar después Este tipo de cosas ¿Sí? Volvemos a hacer cortes Para unir Y tratamos De prolijar Un poco después También ¿Sí? Quedaría más o menos Así ¿Sí? Después Hacemos La parte más Importante De todo Que es la embocadura Con Arcilla También Voy a ponerse Un poquito más Hacemos los cortes Y las perforaciones Y las perforaciones Y después Nos quedaría así Que esto es lo que hace Lo que produce el sonido En realidad Es el choque Del aire Que viene de acá Por este tubito Con El filo este ¿Sí? ¿Sí? Aproximadamente Así que bueno Esa es un poco La idea De trabajar Y hacer cosas Con Con Este instrumento Específicamente También estamos Investigando Y haciendo Otro tipo De instrumentos Relacionados A la A la cerámica Y a otros materiales ¿No? Principalmente Las ferias De artesanía El mercado Artesanal De La Rioja Y la gente Que me visita En el taller De acuerdo A una Idea De una Mapa Que hicieron De los artesanos Y artistas De La Rioja Y me visitan Y cada vez Que yo puedo Viajar O hacer cosas También lo hago Y Últimamente Estoy probando Con internet De andar A distintos pedidos Si estamos Trabajando Con un grupo Para hacer Estos instrumentos Con una afinación Para que puedan Interpretar Temas musicales Eso Lo estamos haciendo Y en cualquier momento Vamos a hacer Un lanzamiento Con músicos De nivel nacional Que están trabajando Algunas cosas También Lo están usando Los de Marcama También otro grupo De música Muy bueno En Mendoza Que están haciendo Cosas con este Instrumento A mí una cosa De los instrumentos Musicales Quienes han usado También me estaba Olvidando Nada más Y nada menos De De dos grupos De pueblos originarios Que los han usado Y los siguen usando En su ceremonia A Y son Cascuyunas Mías ¿No? Eso es algo Impresionante Que me emociona Mucho Que pase eso ¿No? De tomar La figura La forma Y proyectarme Como En el sueño De estar trabajando Como lo traen Los ceramistas De la Rioja Digamos La región De la Chile Catamarca También Salta Que eran de los Diaguitas Que en distintos Momentos de la vida Y culturas Que tuvieron En estos pueblos Fueron muy Muy buenos La cerámica Que hacían acá Es muy buena Y pienso Y pienso Y claro En hacer No En igualar Ni nada Sino aprender Y tratar De proyectar Alguna cosa Que ellos Hacen Con la simbología Con las guardas Con la iconografía Y todo ese tipo De cosas En base A lo que ya hay Yo hice una proyección De eso O sea Que podemos ver En alguna Cerámica mía Un auto Un señor Que va con su traje Y su batallet Para trabajar Los chicos Con el barrilete O la pelota Pero con la simbología Similar O de proyección De la indígena De la indígena